Y el fervor y el amor que se fue Y es probable que te miren y se rían a la vez Con razón tu sonrisa tan sensual Y es probable que ya sepan todo lo que hemos pensado Hola, hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de rock del país Un programa de audiciones Seguimos descubriendo y conociendo bandas de todo el país Estamos aquí en Pinar de Rocha En la zona oeste de Gran Buenos Aires En el microestadio Arena Donde han tocado muchísimas bandas del rock argentino Hoy las bandas emergentes, las bandas que buscan su espacio Van a tener la oportunidad aquí en rock del país Pero antes tienen que pasar por el tamiz De los padrinos, madrinas, de los jurados de rock del país Entre ellos, Vitico, bienvenido Vitico Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien Bueno, me alegro mucho ¿Listo para escuchar bandas? Sí, claro Perfecto, Erika García, bienvenida Hola, bebé, ¿cómo estás? Muy contenta porque cada vez rock del país se pone mejor Bien, ¿viste? Y cada vez más gente y todo el país comenta Impresionante ¿Qué te pusiste en la cabeza? De todo Ven de todo Me falta un pájaro que los tengo adentro Marcelo Moura, una vez más, bienvenido Bien, contento y listo Yo estoy listo hace años, pero listo para escuchar bandas Andrea Álvarez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bombona, ¿todo bien? Bien, bien Acá lista para divertirme un rato Perfecto Zucker Excelente Te veo ahí Excelente Se viene el nuevo disco de Poncho, en un ratito más a contar Ya salió hace algunas horas Joya También hay un Vorterix por allá Del amigo Vitico Cada uno puede contar lo suyo Así todo el país entero En un ratito nomás Matías es mi nombre Cantante, líder de Fulgura Leo, guitarra Una noche de no poder dormir Y pensar en el momento de hoy Así que bueno Felices de estar acá Cumpliendo este sueño No importa lo que pueda pasar después Creemos que esto Lo que estamos haciendo nosotros es el nuevo rock Canción para Tucho Tucho era un amigo de Matías Y bueno, seguí contándole Un amigo bueno Bueno, la historia es de un amigo que falleció de esta enfermedad que se llama el cáncer Cuando él se va Antes de irse nos dejó unas lindas palabras, ¿no? Y esas palabras yo las hice música, las hice canción Y bueno, yo sé que él nos está ayudando hoy acá Está con nosotros Así que canción para Tucho Vamos a volcar ahí con todo el corazón La familia es como es el combustible Para que podamos seguir, ¿no? El apoyo de los padres, de los hijos Acá estamos, ¿no? Llegó el momento Fulgura Son de zona oeste Del gran Buenos Aires Se llaman Fulgura Y van por sus tres minutos en Rock del País Hace tiempo que no duermo Porque el diablo Porque el diablo quiere entrar en mi cuerpo Otra vez Porque estoy algo cansado Porque estoy algo cansado Porque me siento entresado de vivir Tú eres tu infierno Ni las drogas, ni tus besos El tratamiento de los médicos me cumplan Este sufrimiento Solo quiero verte acá Solo quiero verte acá Junto a mí Junto a mí Hace tiempo que no duermo Porque el diablo quiere entrar en mi cuerpo Hace tiempo que no duermo Otra vez Porque estoy algo cansado Porque estoy algo cansado Porque estoy algo cansado Porque estoy algo cansado Solo quiero verte acá Solo quiero verte acá Solo quiero verte acá Junto a mí 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 Muchísimas gracias El corazón Aplauso 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 Unánime De los padrinos y madrinas Ninguno apretó el botón De la expulsión Llegaron al final del programa Y pueden ser Nuevos finalistas Del rock del país Son Fulgura Fulgura, perdón Fulgura, bebé Genio ¿Cómo andás? Bien, Dios Canción para Tucho ¿Quién es Tucho? Tucho es un amigo Que está en el cielo Él falleció Por una enfermedad Entonces yo le canto Solo quiero verte acá Junto a mí Y sé que él está acá Ayudándonos también Te emocionaste Va, toda la banda En un momento Sí, porque es un sueño Para nosotros La venimos remando Un montón Y si bien Estar acá Es algo muy importante Que no vamos a olvidar nunca Pase lo que pase Esto ya me lo llevo Anoche Ni pude dormir Imagínate Bueno, la canción lo dice ¿No? Que no podías ni dormir No pude dormir A ver, empiezo por el fondo Vitico El fondo para mí Arrancamos con el rock and roll ¿No? A mí me gustaron Y aparte lo que probaban antes También me gustaba Perfecto Por eso no apretaste el botón Erika tampoco Le quiero decir Porque el cantante Me vino a contar una anécdota Que aprendió a hacer la cejilla Porque me vi a la televisión Haciendo la cejilla Entonces digo Qué suerte Que la aprendiste Te amo, Genia Te amo Gran frontman Me encanta Hace el rock and roll puro Y jamás me imaginé Que una cosa de rock and roll puro Me iba a cautivar así Me encanta Me muero de amor Estaba como en un show Perfecto Te gustó Y demasiado Marcelo Moura No apretaste ¿Eh? No apretaste No, nadie apretó Me gustó mucho Me gustó mucho La letra A ver Por fin entiendo Un mensaje claro Una dirección Me gustó mucho La banda Solo tengo una pregunta Que es para vos Con todo A ver Acercate al micrófono Cuando vos cantás ¿Estás haciendo coros O cantás por la emoción De cantar? Solo un relleno Relleno Un colchoncito No, las cosas no son Un colchoncito En la música no es relleno Colchoncito relleno O estás o no estás Claro O sea Es un consejo Es una cosa No Es un mal muy común En los músicos Que ensayan Y el que hace la segunda voz Tiene el micrófono a dos metros ¿Vos estás o no estás? Tenete fe Lo voy a tener en cuenta Tenete fe Hacé coros Totalmente Pero me encantaron Muchas gracias Gracias, Marce Andrea A mí me gustó mucho Me gustó el sentimiento Que le ponían Se notaba que estaban Muy comprometidos Suenan bárbaros La canción estaba buena Me gustó el violero Las caras que pone el batero No, o sea Me... Emotivo Me gustó Zucker Rock nacional Sí O debatimos Debatimos Sí, no es el estilo Que más me gusta Pero sonó muy bien Nada La letra bien La canción Llegan con posibilidades Al final del programa Llegan Llegan Perfecto Chicos, fulgura Con mucho rock and roll Pasaba Y llega Y no paran de hablar Hasta el final del programa Pueden ser uno de los finalistas Lo veremos al final del programa De este rock del país 2016 ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, chico? Suéltate de esta vez Siempre igual uno viene con toda la ilusión Y viene con todo el entusiasmo Y sabe lo que puede dar Pero esa evolución De entrada Tener algo así Vinimos con mucha humildad Con mucho corazón Con mucho sentimiento Nos trajimos lo más lindo Que es la música Pero no nos esperábamos tanto La verdad que... Tres minutos eternos No pasaba más Eran tres minutos eternos Pero se disfrutaron Tres minutos bien disfrutados Le pusimos todo el corazón Y creo que eso El jurado lo evaluó Y se lo transmitimos, ¿no? Es una canción muy fuerte De cada un amigo Que nos está iluminando del cielo Y estos pies se merecen la gloria Porque más allá que sean músicos Son excelentes personas Y muy humildes Y vamos por todo Vamos a ganarlo Venimos a ganarlo Nos vamos a la copa En la mano de Nati Y vamos a ganar Nati Vamos Nati Este recibimiento Con esos ojos Nati Esos luceros La siguiente banda En Rock del País Es una solista Se llama Mavi Leone Viene desde Rosario Y va por sus tres minutos En Rock del País ¡Vamos! Toda la verdad La sabía yo La guardaba para mí No dejaba ver Mi secreto No, no quería que supieras Que mi brújula Me llevaba voz Me empujaba como un río Con fuerza Con fuerza Caminé con vos Te animé a seguir Vimos soles y tormentas Y ese viaje que nos hacía bien Nos llenaba de ilusión Y mi brújula Me llevaba voz Me empujaba como un río Con fuerza Aprendí a esperar Coleccioné Palabras y ademanes Lo dejé crecer Lo alimenté Con ganas Ya no puedo volver No me quiero mover Ya lo siento en mi lugar Donde me lleves Donde me dejes Y mi brújula Se apropunta a vos Y me empuja como un río Con fuerza Aprendí a esperar Coleccioné Certezas y sorpresas Fui Respejo Reflejo De vos Parabras y ademanes ¿Ves? 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 Reflejó Muy bien, Mavi Leone Llega al final del programa Ningún voto negativo Mavi, siempre hago esta pregunta a los jóvenes Porque los solistas en la Argentina Fueron muchos en los 80 Y después ya desde los 90 Todos se escudaron atrás de una banda Y vos elegís que este proyecto Se llame Mavi Leone Un proyecto solista Sí, elijo hacer mi música Y llevarla para donde quiero Y que no te rompan los quinotos nadie Claro, algo así Solista, entonces Mavi Leone de Rosario Bueno, Andrea A mí me encantó, me encantó ella Me gustó como cantante Me gusta que tenga un proyecto solista Como nosotras dos somos solistas Sabemos lo difícil Que es para una mujer Llevar un proyecto solista Una banda que te siga en los ideales Es muy difícil Y bueno, te felicito por eso Me gustó, me gustó mucho Muchas gracias Marcelo Moura Bueno, yo también sé lo que es difícil Que es para un hombre Llevar un proyecto solista Sí, muy bien A mí me encantó el atrevimiento De salir con una canción Que no es claramente Que golpea Y eso es ¿Fue un propósito, Mavi, lo que dice Marcelo? Sí, un poco sí Un poco pensado Primero habíamos pensado hacer, digamos, el hit Y después dijimos, no, vamos a tirarnos con este O sea, yo coincido Me parece que es una muestra del carácter de ellos Y de la personalidad De ella, porque es solista No, no Es una banda O sea, la composición La única cosita que por ahí diría Es en tu solo Que es maravilloso Después se suma a ella a cantar Yo me metería más abajo O sea, porque queda como que es Suxtapone Me encantaron Muy bien Y esa historia De no ir con un hit Y jugarse a hacer una cosa fina Como la que hicieron Tiene un valor inigualable Muchísimas gracias Bien, me quito los lentes Así los veo de cerca Me encantaron Me llevaron Estaba en un show de ustedes Digo ustedes porque Por más que sea solista Se conjugan muy bien Me encanta la bajista Baterista Teclarista Guitarrista Todos muy buenos Y yo no destaco que sea solista Porque eso es lo que elige cada uno Y cada uno elige su camino Y no hacerlo como Ay, más duro Ay, de lo que es No Simplemente es el camino que elegiste Y me parece bárbaro Le sale divino Gracias Gracias a vos Hacemos tras pluralidad Porque está muy lejos Del estilo tuyo De lo que cultivaste Durante 50 años Como el canciller del rock Y sin embargo No apretaste el botón Podría ser para bailar lento Que me hizo acordar Musicalmente Los instrumentos Un poco a Stilidane Stilidane Y ella Un poco a Seid Y está bien ¿Te gustaron? Sí, sí, sí Está bien Bueno, Mavi Leone Quédense Porque llegaron al final del programa No tuvieron tres votos negativos Con lo cual están en la final No del programa Pero sí No de Rock del País Pero sí de este programa Junto a Fulgura Por ahora ninguno se levantó Alto nivel tenemos En Rock del País Felicitaciones Pasaba Mavi Leone Por Rock del País Que se queda Hasta el final del programa A mí por ejemplo El estilo por ahí No es el que a mí me gusta Yo no lo elegiría Pero la calidad gana Sobre cualquier Cualquier otra opinión Es muy buena Que dirige bien a la banda Me gustó Esa baranda Esta baranda Amerita Amerita un Titanic Abrazame Como si me quisieras Listo Ya calenté la garganta Listo para subir Son de Capital Federal Se llaman Boycott Soviético Y van por sus tres minutos En Rock del País ¡Vamos! Tanto son las cosas Que me dejan pasar Hoy no lo detengo Que esto venga el mal Todos son manías Y me quieren copar ¿Quién te viaja lejos? ¿Quién no va a regresar? No, no, no No te das cuenta Perdido estoy No contento Ya te hago No estoy al lado Ni más opción No, no, no pienso Me voy Me voy Para Bolivia Y me bajo la paz Nadie me acompaña Me acusó no más Ponga musicita Y me dan hecho El gozo y moral Rido con ustedes Lo demás no es el mal Viene la tormenta No deja respirar Tuvieron tres votos La primera Primero les voy a preguntar Son dos arquitectos ¿No? Sí ¿Y cómo es el tema De mezclar la arquitectura Con el rock? Natural ¿Natural? ¿Qué fuiste? Primero ¿Tuviste pasión por el rock O por la arquitectura? No, por el rock Por el rock primero Nadie tiene pasión Por la arquitectura De los 15 años ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, de jovencito no ¿Cómo que no? Bueno, Erika Tiene pasión por la arquitectura De los 15 años Perfecto Bueno, bien A ver, Erika Te subiste y apretaste Sí, me parece que El rock del país Es un buen lugar Para venir Mostrarse Y además Aprender de lo que le decimos Todo el jurado ¿No? Mírense Quiéranse como banda Los vi como que estaban Enchufados Cada uno en la suya Pero no conectados Pero conéctense más Entre ustedes Usen la arquitectura Para que los una En otro plano Que la música Tal vez no los está uniendo Vitico A mí me gusta lo que hacen Me gusta la actitud Y todo Pero necesitas Otra guitarra ¿Pero qué? ¿Otro guitarrista? Otra guitarra Seguimos comprando guitarras Otro guitarrista Tocando la guitarra rítmica Para que quede todo Falta eso Ah Pero está muy bien ¿Tienen algún amigo Que toque la guitarra? Originalmente éramos Dos guitarras Se fue el violero Cristian agarró el bajo Cristian era el violero Ah, viste Eran dos guitarras Vitico Y se fue el violero Falta eso Coincidís que falta Una guitarra Para acompañar la rítmica Sí, sí, sí Andrea, vos también Te levantaste A mí me pareció Que O sea, a mí también Me gusta el estilo Pero me pareció Que estaba como medio Desarmado Como eso Que faltaba química Ella me parece Que canta bien Es hermosa Pero me parece Que le falta también Plantarse Y unirse A lo que pasa En el grupo Me pareció que estaba Sin terminar De cerrar la idea Zucker, vos no te levantaste Porque no te dieron tiempo O estabas escuchando Y disfrutando No, no me levanté Porque justo se levantó Vitico Pero en realidad También pienso Igual que Vitico Falta una guitarra Para mí también Una guitarra más a la banda Rítmica Perfecto Marcelo ¿Alguna objeción? ¿Algún comentario? No, no Estoy de acuerdo Yo no me levanté Porque tengo un problema En el nervio asiático Pero sentí un poco A ver Cuando te subís Al escenario Es difícil Y siento que por ahí No lo manejaron Con el power Que tenían que manejarlo Me partió el corazón Porque quería Escucharte a vos Como más al frente Pero bueno Mis enemigos Digo Mis compañeros Apretaron los botones Bueno chicos Ahí estuvo la devolución Los acaba de ver Todo el país Boycott soviético Búquennos Búquennos ¿Dónde? ¿Dónde los encontramos? En Youtube En Facebook Boycott soviético No va a aparecer Stalin Ni Lenin Nada ¿No? Aparecen ustedes Si ponés Boycott soviético Aparecen ustedes Exacto Ahí pasaba Boycott soviético Por Rock del País La rompen La rompen Ellos son Freak Out Un aplauso Estaban llegando La terminó por ir Estaban a encontrar un Pokémon Porque Freak Out Hola Somos Freak Out Hacemos una especie de Pop Rock Con influencias Más Pop Punk Yo me encontré con Mariano En una red social Porque teníamos una banda en común Y nos empezamos a hacer amigos Y decidimos formar la banda La paquita se la tiraste Para mí Venimos a ganar Venimos a ganar De mostrarles lo lindo de Freak Out La energía y la diversión Y los Freak Tienen un promedio de 20 años Son de la zona norte Del Gran Buenos Aires Se llaman Tape Freak Out Y van por sus 3 minutos En Rock del País Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre la misma escena Esto ya lo viví La oscuridad de medianoche Se apodera de mí Cerra los ojos Porque sé que te puedo asustar Encadenado Junto a boca Y no puede pasar No Voy a esperar Que sacas lo mejor de mí Todo se está saliendo En su eje Ve que es control De mí Tan de repente Dentro de todo Esto es un problema Solo Que en noches Ten una llena Mentiras y secretos ¿De qué pueden servir? Sos como una bala de plata Disparada frente a mí Pero me cuesta respirar No sé cómo seguir Siento que algo está pasando No te alejes de mí No puedes ver Que sacas lo mejor de mí Todo se está saliendo Es un eje Ve que es control De mí Tan de repente Dentro de todo Esto es un problema Solo En noches En una llena Ahora Sé muy bien Lo que tengo que hacer Para seguir con esto Dame tu cuello Y volvamos a empezar Otra vez Otra vez Que es que quiero Todo se está saliendo De su eje Perdió el control De mí De luna llena Tan de repente Dentro de todo Esto es un problema De luna llena De luna llena Todo se está saliendo De su eje De que es control De mí Tan de repente Dentro de todo Esto es un problema De luna llena De luna llena De luna llena De luna llena Freak out Freak out ¿Qué es? Freak out somos Ah pero me dijeron Tape Freak out Freak out ¿Y yo por qué le dije Tape Freak out? Freak out Ah porque leí la palabra tape Que picante Perdón Es Freak out Esta es histórica Y va a quedar No lo van a editar Se llaman Freak out No es tape Freak out Estaba bueno igual Está bueno Está bueno Le di una idea A ver nadie apretó el botón No sé dónde esconderme Me encantó Me encantó Joven Adrenalina Bien bien Me gustó mucho Canción A mí me encantó Que se la crean Me gustó la actitud de él Me gustó la actitud de los tres Hay escenografía Que se la crean ¿Cómo se llama? Coreografía Bien ahí Hacen los dos juntos así Bien Me encanta Barba El tema buenísimo Me encantó Y yo le cambiaría el nombre Pero es una cosa mía Tape Y ya se lo sacamos hoy Freak out Ahora es el tema Marcelo Moura También me parece Que con la polenta que tienen No los para nadie Y pueden superar cualquier adversidad Porque se los ve tan unidos Y tan power Vos me engañaste ¿Hacés coros o no? No, no, no No haces coros ¿Y entonces por qué te ponés en el micrófono Es un simulacro? Él es el detector de coros falsos Y no, pero Como probaba un sonido Le pregunté si estaba haciendo coros Porque no se escuchaba Y me dice que no Y después lo veo haciendo coros Y no se escucha Hay una cosa muy importante Que saco a colación de esto El coro es muy importante No es que Ah, bueno, vos hacés coros Última observación Un poco de matiz Un poco de matiz O sea que no esté todo Uuuh, todo el tiempo Uuuh, uuuh, uuuh O sea, sobre todo La batería es lo que marca eso De golpe baje un poco Perfecto Pero la verdad Gracias, Marce Sí, ya me voy A mí me parecen buenísimos Y que ya desde chicos estén haciendo El bajista toca con puga Una gran ventaja Y que estén haciendo esto ya desde esa edad Los felicito Son hermanos, ¿no? ¿Cómo? Son hermanos Son hermanos Mellizos ¿Cuáles son los hermanos ahí? No, son mellizos Mellizos Ah, parecías un año más viejo vos Es un chiste Divino, divino Después de ser el take Freak out No sé dónde meter Perfecto Furgula Mami Leone Y ahora Freak out Sin tape Llegan Al final del programa Y pueden ser Uno de los próximos finalistas Del rock del país Bueno, como letrado El bebé Yo quiero denunciar Que acá le están poniendo Tape Antes del nombre de cada banda Con lo cual Confunde a En este caso Mi defendido Y Prohíbo De acá en más Que se le acerquen a 500 metros Fijo una caución De 2.000 dólares Diarios Cuando me aparece Tape Freak out En el fragor de la grabación Le dije Tape Freak out All day Tape no existe Perdón Freak out Y bueno Obviamente Que no se vuelva a repetir ¿No? Aténganse a las consecuencias Les avisen Se llaman Juan Farré Y los desmanteladores Y van por sus 3 minutos En rock del país ¡Vamos! 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 Me voy Ya estoy Andando No se espera un tren Ojalá que repartan Seguritas En el traje Me voy Ya estoy Andando No se espera un tren Ojalá que se plazcan Seguritas En el traje Somos del mismo barro Afloja la cuerda Tener más lana Ahí está Juan Farré Y los desmanteladores Pasaban por rock del país Indudablemente Vos sos Juan Farré Sí Y ellos son los desmanteladores ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Soy de Mendoza? Soy de Mendoza, sí ¿Y los demás? ¿Porteño? ¿Buanarense? Sí, sí Porteño, provincia de Buenos Aires ¿Hace cuánto se formaron? ¿Hace cuánto tocan juntos? Hace un año y medio, más o menos Ah, poco tiempo Sí, sí, sí ¿Qué estilo? ¿Cómo lo definís al estilo? Canciones arregladas con instrumentos de rock, diría yo Perfecto A ver, tuviste tres votos negativos Erika fue la primera Sí, me pareció Chicos, tocan muy bien Suenan bien Me pareció, ya lo había escuchado desde la prueba de sonido Que, viste que vos decís Sabe mandar fruta como para 100 Sí En la letra Bueno, me pareció como un poco eso No que están mandando fruta Sino que están como mezclando un montón de cosas Y no se me define ni una canción, ni un estilo, ni una banda, ni nada Tal vez se necesita un poquito más de tiempo Más horas de vuelo, más recorrido Para que tome un poco más de una forma que me cautive Por lo menos a mí A ver, sí Pero me pasó eso Clarísimo Súker, no tenés problema de columna, te levantaste A mí me parece también que tocan muy bien todo Pero no entendía muy bien la canción Tal vez no fue la canción indicada Nada, me pareció un poco confuso todo La verdad, nada, después cuando vino como esa bajada Y ya venía no entendiendo O sea, traté como de ponerme más adentro del tema Pero me costó entrar, no le pude entrar No le pude entrar No le pude entrar A mí me pasó parecido O sea, me parecía que estaba desde lo formal bien Pero me parecía demasiado llena de letra Demasiada información Y no terminaba la composición de cerrarse Y me mareé Por ahí, por ahí, sí, el tema no era el indicado Marcelo Moura, no apretaste el botón Me encanta ver grupos que laburan Que tienen tanta pasión por lo que hacen Y todo el tiempo están diciendo Que la música argentina desapareció Y escuchando música de los años 80 Cosa que a mí me conviene en algún punto Pero me canso de ver gente como ellos Laburantes, que tienen mucho amor por lo que hacen Más allá de que eso implique Que el camino a recorrer es largo Pero, de mi parte, se aplaudó Bien, se apó para Marcelo Moura ¿Ve, Tico? A mí, vea, no es un carremano Porque pienso lo mismo que él No llegué a entenderlo Por más bien que esté Me pareció que eran muchas cosas juntas Y no pude entender qué era Bueno, ¿alguna observación de lo que dijeron Los músicos acá, los colegas? Eh... no, supongo que... ¿Se pueden ir a la...? No, quizás, a lo mejor más que canciones Con instrumentos de rock Empezaré a decir que es rock sinfónico Resumido en tres minutos Y esas cosas pasan Gracias Juan, Farré y los desmanteladores Tuvieron sus momentos para que los viera todo el país En rock del país Por ahora, solo tres llegan al final del programa Hola, ¿cómo están? Somos Vinilo K Acá estoy con Catriel, yo soy Lucas Somos una banda de Capital Federal Que hace Hip Hop, Neo Soul y R&B Si, nosotros incluimos esos géneros Porque son los que escuchamos Desde que somos... niños Decidimos anotarnos en rock del país Porque creemos que podemos llegar a otra... A otra gente que quizás no nos haya escuchado todavía La banda se armó primeramente con las dos voces O sea, mi hermana y yo Y el rapero que es Gary No tenemos pistas La situación es que nosotros le ponemos absolutamente Toda la sangre Este... Que no tiene la pista No tenemos nada de robótico Justamente Así que... Bueno Vitico Que nos escuche y que nos dirá Son muchos Son de Capital Federal Se llaman Vinilo K Y van por sus tres minutos en rock del país ¡Vamos! ¿Cómo están todos? Esto es Vinilo K Un mensaje para el alma Suena Un mensaje para el alma Just No Daddy Pase 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 ¡Eh, eh, eh! Jazz, Lou, Gary, somos... ¡En inglés! ¡Guau! Así llegaron al final. Vinilo Cave. Con aplausos del jurado. No se levantó ninguno porque estaba viendo la banda y no me fijé si alguno se levantó. Pero no hubo tres votos, ni dos, ni uno. Vitico, ¿te gusta el hip hop? Le quiero avisar a los fanáticos de Riff que a Vitico le gusta el hip hop. Un momento. A ver. No hablé todavía. No me gusta el estilo, pero tocaron muy bien. Hicieron muy buena música. Así que está bien. Por eso no toqué ningún voto. Erika te vi bailando casi. A mí me encantaron. Me lo llevo a mi casa todos. Son excelentes músicos todos. Los cantantes divinos. Cantan muy bien. Un placer. Y quiero escuchar más. Quiero ir a verlos un show. Todo, todo, todo. Invítenla, eh. Pongan en la lista de invitados. Erika García más cuatro, ¿no? Sí, sí. Vamos con todos. Van con todos, Erika. Marcelo Moura. No, no sé. ¿Qué te queda de veces? No, voy a decir palabras. Muy bien. Muchas gracias. Aplausos, Marcelo Moura. Andrea Álvarez. Divinos. Hermosos. Me encantaron. Las voces. Sos hermosa. Me encantó todo. El bajista, buenísimo. Me encantó. Lo mismo. Espectacular. ¿Te gusta el hip hop? Me encanta. Sí. Obvio. Recién hablábamos de, yo les dije cuando probaron sonido, ojo, hip hop, pero tocan todo. No hay ni una pista, ¿no? Yo no sé de música, pero no veo ahí. Como de roots. No hay pista. Todos lo tocan como de roots. Como vos me decías, Ilya Kuriaki en algún momento. Sí. En algunas canciones, ¿no? Tocando todo en vivo. Porque el otro día, en otros programas vinieron a cantar hip hop y era todo con pistas. Bueno, ahí se encargó Vitico. Bueno, chicos, se tienen que quedar al final del programa porque llegaron con la posibilidad de ser finalistas. ¿Hace cuánto están? ¿Hace cuánto están? Primero tocábamos con pista mi cuñado, mi mujer y yo y estamos desde 2012. Ah, estás recontra controlado en las giras, cuñado y mujer. Le metiste todo a la banda, cuñado o mujer. Sí. ¿Te falta suegra? Sí, sí, mi suegra es la productora del proyecto, así que la productora. Pero está bien, funciona. Un pollerudo, un pollerudo. Está hermoso. O mucha escalera de incendio, mucha escalera de incendio. No sé de qué hablas, Marcelo Moura. Quiero decir una cosa. Dale. Es la segunda banda de chicas que nosotras no tocamos porque nos encanta. Chicas, ustedes son nobles, son nobles y leales. Porque las descubrimos. ¡No! Se quedan hasta el final del programa Vinilo Key. Muchas gracias. Hasta luego. La Furgura junto a Freak Out y junto a Mavi Leone pueden ser, alguno de ellos, hasta ahora queda una banda más, finalistas del rock del país. Mi nombre es Acople Corleone. Mi nombre es Misil Calavera. Somos de Club del Infinito. Hacemos Hardcore Funk. Creemos que es una buena oportunidad para mostrar lo que hacemos. Y bueno, ahora que estamos en el certamen lo queremos ganar, obviamente. Nos gusta la alegría, pero también nos gusta la rudeza. Zooker quiere una banda que le huele la cabeza y yo creo que se la vamos a volar. Zooker, prepárate. Eh, empinar de rocha, con el estilo sincero. No quiero quedar como pajero, estamos saliendo por la GoProjero. Esto es una improvisación, el Club del Infinito en la ocasión. Venimos para acá a ganarnos todo y robarnos toda la audición. Ey, esto va para Viticus. Esto te lo digo así, nomás le pongo un plus. No sé cómo son las personas, pero yo no creo demasiado mucho en Jesús. Ey, estamos todos pintados. Estamos conectando, te estamos contando estas cosas, te estamos soltando. Esto es Rock del País. Esto es Rock del País. Esto es Rock del País. El Club del Infinito para ver si pasan la visión del jurado. Son de Urlingam y van por sus tres minutos en Rock del País. ¡Vamos! Esta es una historia que te tengo que contar, que te tengo que contar. Y no es sobre mí, no, es sobre mi mamá. Mi mamá me ama, mi mamá me ama, sí. Mi mamá me ama, mi mamá me ama, sí. Me quiere, me compra juguetes. Me quiere, me compra juguetes. Me quiere, me compra juguetes Me quiere, me compra juguetes Mi mamá me mima Esta es otra historia que te tengo que contar Que les tengo que contar Y no es sobre vos, no Es sobre tu mamá Tu mamá mi mamá, tu mamá mi mamá, si Tu mamá mi mamá, tu mamá mi mamá, si Tu mamá, tu mamá mi mamá Tu mamá, tu mamá mi mamá Tu mama, tu mama y mama Tu mama, tu mama y mama Tu mama Guau, el Club del Infinito pasaba por Rock del País Ya está chicos, perfecto Qué final No, pensé que se habían quedado petrificados de verdad Bueno, ¿de dónde son? Son de Urlinga me dijeron Hola, 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 sí Yo en realidad tengo un tono raro porque soy misionero Así que estoy infiltrado acá Soy un pueblito, se llama Leandro Alem Así que, bueno, para la gente que está viviendo Leandro Alem, Misiones Un saludo a toda la gente del pueblo Para el que está viviendo, para que vean que si se esfuerzan Algo se puede hacer Perfecto, ¿y sos infiltrado y te viste camuflado por eso? Claro, sí Y tu mamá, mi mama Afirmativo Perfecto No, no, la del otro, digo, no la del otro A ver Erika, fuiste la única que apretaste el botón Con lo cual llegaron al final del programa En un ratito pueden ser finalistas de Rock del País Porque quedaron con las demás bandas Al voto del jurado Pero Erika no quería que llegaran No quería que llegaran No, me encantan los Red Hot Chili Peppers Me parece que tienen mucha influencia de ellos Puedo estar equivocada No sé, ustedes me dirán Pero, qué sé yo No sé, me pareció como que quería algún desenlace En la canción Algo que me mostrara más su propia personalidad Que seguro que la tienen Yo no la casé Perfecto Pasa que justo estamos grabando O sea, terminamos de grabar Estamos a punto de sacar en cualquier momento Nuestro primer disco profesional Tenemos un demo que se llama Con el Club del Infinito te volás la cabeza Y el problema es que no tenemos ningún tema Que dure menos de tres minutos Hicimos un disco bastante jugado en ese sentido No, no, no Pero lo que te decía era otra cosa Como que me definan más su propia personalidad Y que yo no me remita a los Red Hot Chili Peppers Para describirlos a ustedes Claro, por eso Porque es difícil por ahí explayarse tanto en tres minutos ¿Les gustan los Red Hot Chili Peppers? Sí, sí Ah, perfecto Tenemos miles de influencias iguales A mí también, me encantan Perfecto Buena influencia Vitico, ¿qué viste? Muy bien, sonaron fenómenos Yo diría, además son superhéroes Yo diría que el bajista podría completar Con un pepino en el pantalón Como el de Bad News Y sería perfecto Perfecto, Marcelo ¿Tienes maquillados los abdominales o son así? ¿Son de verdad? Si está cansado de hacer ejercicio Por durante largas horas Y transpirar y todo eso Yo te ofrezco los nuevos Aptronic Son pintados Ah Bueno, pero para Sí, sí, sí Erika Lo vimos, lo vimos Yo voy a hacer el esfuerzo Lo voy a comprobar yo Ahí, ahí, ahí laburo ahí, papá Son de verdad Son de verdad Son maquillados de verdad ¿Me piden acá? A ver Pará, Marcelo Bueno, Marcelo ¿Vos qué viste? No, me gustaron Me encantaron Claramente Coincido Se ve algo de Red Hot Chili Peppers Pero me gustaron mucho Y la verdad es que es un día donde me sorprendo por el laburo de las bandas Y me encanta que haya tantas bandas haciendo cosas con tanto amor Así que... Muy bien Chapo André Álvarez A mí me gustó Me hizo acordar también a los brujos un poco Este... Me pareció a veces que se esforzaban demasiado a mostrar en tres minutos todo lo que tenían Para los personajes que eran Para... O sea Me distraje un poco también con los abdominales ¡Epa! Y bueno Mirá, mirá, mirá Mirá el besito que te tiró Abdominal Man Lo que pasa es que los hombres que tienen más tetas que yo me intimidan Entonces Que son muy pocos No, no Casi todos prácticamente Pero me gustan Este... Me gustó Me gustó Perfecto Zucker Red Hot Chili Peppers ¿Qué es? No los conoces No No, me gustó También me hizo acordar mucho a los brujos Que a su vez se parecen a los Red Hot Chili Peppers También un poco Eh... Nada Me pareció Bueno El look Así Nada La personalidad De la banda Les da la oportunidad de ser finalistas Perfecto El Club del Infinito Muchas gracias chicos Quédense hasta el final del programa A ver Nos va a hacer un corte Ayúdenme Porque hay cinco bandas que después del corte Pueden ser La finalista De Rock del País La quinta finalista A saber Fulgura Por un lado Vinilo Kay Por el otro Mavi Leone Mavi Freakout 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 A ver la gran final Esta noche Y donde pasan estas cosas El fin de semana Y donde pasan estas cosas el fin de semana RIVA DAVIA ROCK El viernes 14 y sábado 15 de octubre Los auténticos decadentes Viernes 25 de noviembre El Cuarteto de No Soy quien soy Teatro Gran Rivadavia Entradas en fullticket.com Puntos de venta O llamando al 50311234 Invita Isenbeck Rock and Shop Momento de definición en Rock del País Estamos en el escenario del microestadio Arena de Pinar de Rocha Con los 5 que llegaron a esta instancia De acá saldrá el quinto finalista de Rock del País A ver, por un lado están los niños de Freakout Con su rock, punk y todo lo demás también Están por aquí los maestros de Vinilo Kay Del Hip Hop Tocando en vivo Por aquí, epa Mavi, Leone Que sonríe Cuando cantabas no rías Son momentos distintos Está aquí Mavi, Leone Con la bajista El Club del Infinito El infiltrado de emisiones en Capital Federal Y Furgula ¿Vos querías que diga Aguante Furgula? No, yo no dije eso Aguante Furgula, lo digo Bueno, muchas gracias, Aguante Bueno, ahí está Voy a ir a ellos Es el momento donde Son los malos y los buenos de la película Después de dar su devolución Sus consejos Sus apreciaciones Los cinco miembros del jurado De Rock del País Quiero que me digan Si hubo unanimidad Hubo un debate largo Fue difícil Zucker, ¿cómo fue? No, no hubo unanimidad Fue difícil Aparte La verdad que Hoy me parece que Estuvieron las bandas De mejor nivel A mi criterio Todas muy buenas Entonces Fue difícil Fue difícil Erika La realidad es que son todas bandas muy buenas De verdad Coincidimos todos En eso coincidimos todos Ya se dieron cuenta Que no queríamos que se fueran Los disfrutamos a todos ¿Querés que lo diga ahora? ¿Lo dice o no lo dice? El martes que viene Uno de ustedes llega a la final O venimos otro día Uno de ustedes va a tener Una repercusión en Rock del País Les vamos a seguir la historia de vida La historia de la banda Nos vamos a meter en sus salas de ensayo No llores, fórmula Nos vamos a meter en sus shows Vamos a mostrarlos más que ahora En todo el país Y esa banda es Bueno, la banda ganadora de hoy Que va a ir a la super final De Rock del País Es Me encanta Vinilo Key Vinilo Key Ahí está Muy bien El Hip Hop Llega A Rock del País A la final de Rock del País Vengan para adelante Saludan al resto Vinilo Key El Hip Hop Tocado se impuso hoy En Rock del País Con un estilo Que hay que ser buenos para imponerse ¿Están contentos? Muy feliz Muchas gracias Muchísimas gracias a todo el jurado Gracias Ahí está Se van A la final final Los Vinilo Key Pero todos los demás Siguen participando El público los puede hacer volver En algún momento Ya los vieron miles y miles De personas en todo el país Ya quedaron para siempre En Rock del País Pero Vinilo Key Llega a la final Gracias Bombones Y cuando digo Bombones Incluye a Zucker A Marcelo Y a Vitico Y a vos Erika Y a vos Andrea Todo mi amor Mi admiración Y a ustedes Gracias por estar ahí Nos vemos la próxima semana En Rock del País Chau ¡Muchas gracias! Y el fervor y el amor Que se fue Y es probable que te miren Y se rían al aire Con razón Tu sorpresa tan sensual Y es probable que ya se va Todo lo que vos pensar No tienes cualquier tipo de transformación Y es probable que ya se van todo lo que hemos pensado